Bueno, estamos ya para revisar lo que pasó esta semana. Y bueno, las elecciones pasaron, pero yo creo que pasan a segundo término en Guanajuato, abusando del verbo por lo que conocimos esta semana. Javier Bravo, Carlos Martínez Ramón y Seguir, gracias por estar aquí. Gracias. Con respecto a, pues no sé... ¿Una red empresarial? Lo que se me antoja, la primera bomba que truena en el cuarto de máquinas de Miguel Márquez Márquez, que ha sido hasta ahora un gobernador que ha librado muchas, que libró el tema de escudo, que libró el tema de los medicamentos, que ha librado el tema de la inseguridad, ese todavía está vivo y cada vez más complejo, pero que no había recibido un, no sé, un descubrimiento donde se involucre tanto a gente que está muy cercana a él y donde se ponga tan en evidencia lo enterado que él estaba por sus propias declaraciones. Creo que estamos ante el típico síndrome del cuarto año, cuando los gobernadores, creyendo que todavía mantienen el mismo margen de maniobra y de poder, que cuando arrancaron y cuando estaban en su culminación, empiezan a ver que esto no es para siempre, y que algunos errores cometidos van a tener consecuencias. Así es. Es el primer escándalo. Había cuidado mucho, si entra a lo mejor en polémicas ya de tipo incluso ideológico, algunas polémicas a lo mejor en cuanto a las líneas de gobierno, políticas públicas, sin embargo, había cuidado mucho el no verse inmiscuido en problemas o polémicas por actos o posibles actos de corrupción, como lo fue su antecesor, precisamente en ese interés que tenían por deshacerse. Pues bien, la información de Animal Político, para hacer un resumen rapidísimo, la investigación de Animal Político que difunde desde ayer, exhibe la operatividad de una empresa con una razón social, House and SGB. No, este comentario, que divulga Animal Político, pero aquí hay una entidad que se hace responsable, ¿no? Así es. La autora de la investigación es la Asociación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad. Entre otros periodistas está Salvador Camarena, importante investigador, periodista, que participó incluso muchas veces con Carmen Aristegui en su programa de radio. Corresponsal del país. Corresponsal del país, así es. Pues bueno, él lidera esta investigación, haciendo quizás una alianza informativa, evidentemente con otros medios, pero el fondo del tema es una empresa, esta empresa que les comento, House and SGB, la SAPI, es la Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable, es la figura que utiliza esta empresa. Y esta empresa lo que se dedica es a comprar terrenos con muchísimo tiempo de antelación antes de que se anunciara la instalación de Toyota en Apacel Grande. Pero no tanta. Concretamente. No tanta antelación. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de mediados del 2014, cuando ellos se comenzaron a operar, ¿es el mes del junio más o menos, Carmen, es lo que tenemos registro? Sí, nosotros tenemos registro. O sea, un año. ¿Un año? Un año. Yo me parece ni bastante. Pero bueno. Si se hubieran comprado hace cinco años, nadie sospecharía nada. El tema es que durante el 2014... Es que la mejoración de un año, ya había quienes sabían que ese era el destino de Toyota. Sí, por supuesto. Lo más seguro es que sí. Lo que sucede es que el rumor de que Toyota viene a Guanajuato empieza prácticamente desde el mes de abril del 2014. Se exhibe que está entre algunos candidatos, que están en algunas pláticas. Se habla de Guanajuato, se habla de otros estados, incluso de otras plazas. Comienza ese rumor. Prácticamente junio, julio, empieza la operatividad de House. Perdón que te interrumpa, pero creo que este dato es importante. Toyota ya se había hablado de ella y de venir a Guanajuato cuando ocurre el temblor del 2013, el tsunami, y suspende planes. E incluso lo que se vio como un fracaso en su momento o una interrupción, lo suple Honda. No se va Toyota, pero se va Honda y ya se hablaba de la región de los zapaseos. Así es. Y de Celaya. De prácticamente moverse de continente y instalarse en una situación. Yo, al final, esta empresa, pues por hacer desde el destino, se entera de que ahí estaría un desarrollo de negocios y como bien lo acotabas y que al menos tú estuviste ahí, las tierras prácticamente no son, en su mayoría son de riego, no de temporal. Son tierras difíciles, digamos, un tanto agrestes, algunas zonas que no estaban ocupadas, otras que sí tenían actividad agrícola. De hecho, por eso se causó alguna diferenciación en la compra. Pero bueno, la empresa compra prácticamente en el transcurso de 2014, lo que restaba de ese año y los inicios del 2015. Y en ese inter comienza entonces el proceso, se anuncia Toyota para Guanajuato y automáticamente estas tierras que compra House hasta en, ¿qué te gusta? ¿7 pesos? ¿8 pesos el metro cuadrado? ¿4 pesos el metro cuadrado? De pronto ya entra en una dinámica de expropiación por parte del gobierno del Estado y la Federación que establecen un precio mucho más alto. Estamos hablando de 148 pesos por metro cuadrado, que es la cifra oficial que ha dado el gobernador, la que ha dicho que se ha pagado. Siempre especificó que eran 148 pesos por metro cuadrado que toda la iba a pagar igual, es decir, no iba a haber que si yo te compro directamente, que si hago expropiación, no iba a haber una diferencia en eso. Justamente con la intención de que el proceso fuera transparente, porque ya se había criticado mucho el hecho de que el gobierno del Estado tuviera o se hubiera ofrecido a comprar las tierras para donarlas a Toyota cuando nunca había hecho este tipo de operaciones. Siempre eran las empresas quienes compraban el terreno y bueno, el gobierno del Estado solamente se encargaba de poner la accesibilidad, los caminos, de que tuvieran los servicios necesarios para que pudiera crecer el desarrollo industrial. Y bueno, en esta ocasión el gobernador había dicho que eran 148 pesos. Hemos constatado y también da cuenta al minimal político que no se pagó en ese precio. Hay algunos que incluso se pagaron mucho más. Y bueno, hay una ganancia bastante exorbitante de parte de la empresa que se lleva ahora ya con la expropiación que hizo el gobierno del Estado a estos terrenos. Yo te diría que 148 pesos hubiera sido un magnífico precio para pagarlo directo a los ejidatarios. Así es. Aquí el problema es que a los ejidatarios se les paga muy barato y luego este intento de equidad y de igualdad que el gobernador Márquez maneja es hacia una empresa. Que ya ahí, y antes de los encarecimientos de los que menciona Carmen, ya llevaba una utilidad importante. Ya el agandalle de haber ido y presentado con una anticipación a comprar tierras muy por debajo de este precio le había dado una importante utilidad. Sí, vamos, estamos hablando prácticamente de una... Vamos, si un terreno de 5 hectáreas se pagó en 100 mil, prácticamente el gobierno se lo pagó a House 10 veces más, ¿no? Un millón y medio prácticamente. Entonces, esta operatividad se corrió a cargo de personajes interesantes que hoy son exhibidos nuevamente en la difusión de una nueva nota informativa de una red, aparentemente una red empresarial patrocinada por un grupo Garza Ponce de Monterrey, Nuevo León que tiene enclaves y tiene ligazones con empresas que ya tenían tiempo actuando en Guanajuato. Estamos hablando... En primer lugar estamos hablando de House que se encarga precisamente de hacer esta compra-venta. Estamos hablando de la empresa LORAM que tiene desarrollos inmobiliarios en San Luis de la Paz, concretamente en Mineral de Pozos. Y estamos hablando de la empresa LASC que también tiene algunas operaciones pero está con capital y compartiendo el domicilio fiscal con LORAM en la Ciudad de México. Entonces hay una red pareciera muy evidente y prácticamente los personajes que participan en ella liderados a lo mejor por José María García Treviño en cuanto al capital, quizá no en la organización. En la organización, me parece que tú no lo que tienes un poco más clara la película has venido escribiendo sobre el tema pero esa es la parte importante. Lo que hemos estado observando en Zona Franca a través de estos días y lo que Animal Político difunde el día de hoy precisamente chocan en el cuarto de guerra de Miguel Márquez. Porque finalmente es él quien recibió desde su campaña recursos de Daniel Esquenazzi por poner un ejemplo que participa directamente en la empresa LORAM y de Ignacio Sotoborja. Entonces, estas dos informaciones estos dos testimonios periodísticos se unen prácticamente en este momento en el que Miguel Márquez busca pues ser al menos considerado como aspirante a la presidencia de la República. O sea, ya le cifo a estas filas fue un ensayo. Bueno, quizás fue un ejemplo. Un ejemplo. Antes de darte la palabra, Ramón, nomás digo lo que yo pienso y creo que lo que expone Javier está muy bien pero nada más una especie de de metodología que creo adivinar. O sea, LORAM, la empresa que está en San Luis de la Paz de la que son dueños Sotoborja y Esquenazzi que tiene un ejecutivo, un director que se apide a Lizárraga que aparece también en el tema pues son los que están en Guanajuato son los que están cerca de Márquez. Márquez ha tenido intervenciones importantes para ayudarlos. La primera con el seguimiento al fideicomiso Fundemín que formó Oliva para apoyar económicamente con el dinero público el desarrollo de los pueblos mineros y nada más hay dos ahí en esa que es La Luz en Guanajuato y... Hay 15 comunidades. Bueno, en la zona de La Luz, digamos pero en dos regiones y pozos en San Luis de la Paz. Ellos están cercanos a Márquez. Ellos pudieron haber tenido la información. LSC, la empresa de la que son socios los dos personajes que dan nombre a House tú tienes los nombres, Carmen Juan Antonio Juan Antonio, es Juan Antonio Ortega Serrano y Santiago García Bordes García Bordes Estos dos personajes tienen esta consultoría de asesoría jurídica en materia agraria fueron funcionarios agrarios con Felipe Calderón de la Procuraduría Agraria Hoy el correo trata de decir que el calderonismo está filtrado que se me hace una especie de control de daños para alejar de Márquez los reflectores y echárselos a Felipe Calderón cosa muy absurda Estos funcionarios los contratan como los que tienen el know-how los que son expertos en derecho agrario O no son perfectamente como están Y Garza Ponce la empresa de Monterrey que fue la constructora consentida del gobierno de Natividad González Parás que es una empresa con un importante potencial económico es el financiero había que aportar dinero para comprar los terrenos Entonces tienes al financiero al técnico y al que tiene la información al que está cerca de Miguel Márquez que es el Osram Esos se unen y forman House Para operar En House está presente Garza Ponce como accionista Está presente los dos socios de LSC Víctor Manuel Izárraga Víctor Manuel Izárraga que es el Osram Aparece con una acción y como apoderados ejecutivos están Juan Antonio y Santiago Juan Antonio y Santiago Entonces las tres empresas forman House y House opera directamente ¿A través? Bueno, hay un personaje hay un personaje que aparece ahí muy notablemente Juan José García Enríquez Juan José García Enríquez que es un guanajuatense es un joven un joven socialmente conocido en Guanajuato muy amigo de muchas personas de los hijos del ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks entre otros que él se encarga de la operación da su firma a varias cosas se convierte en ejidatario compra y vende es al que se le expropia los dos terrenos que aparecieron en el diario oficial pero que él tiene un vínculo también con Losram él es empleado de Losram su padre tiene una inversión turística en pozos les dicen picho a ambos a padre y a hijo picho grande y picho chico y que además Juan José García Enríquez es quien aparece como el apoderado legal de House entonces legalmente pues todos los terrenos salían como a nombre con la firma de Juan José García Enríquez que como bien mencionas es de Guanajuato aunque bueno los nombres de estos empresarios que fungieron en la Procuraduría Agraria de Felipe Calderón pues como lo mencionas seguramente serán nada más quienes tenían la experiencia o el expertise para poder concretar de manera exitosa esta operación y ver de qué manera podían llegar también ahí se menciona y nosotros bueno también pudimos constatar que hubo algún tipo de presión de parte de de Santiago y que era también uno de los que se hacía pasar por ejidatarios pues para comprar los terrenos los güeros los güeros así y que ya amenazaban con expropiaciones desde antes de que se supiera que ese terreno era para Toyota ellos decían si no me vendes a mí te van a expropiar y te van a expropiar y pues no te va a ir bien entonces mejor véndamelo a mí tú lo supiste porque estuviste ahí y lo refleja la investigación animal político que también estuvieron ahí Ramón ahora sí perdón no 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 creo que el contexto el contexto me parece más que interesante sin embargo este es el contexto dijéramos empresarial estrictamente pero pero esto no sería posible sin un contexto gubernamental o sea no es una empresa una serie de empresas que se valen de una serie de circunstancias para vieron una terreno que les gustó y creyeron que ahí puede haber un desarrollo y empezaron a comprar o sea evidentemente esta es la parte empresarial pero hay una parte gubernamental que es la más preocupante en términos de lo que significa por lo que tú lo mencionabas hace un rato Arnoldo por lo que significa en recursos públicos por lo que significa en corrupción gubernamental eso es lo grave yo decía hace un rato parece ahora hasta cereales y pastas finas parece de veras una que logre pues sí pero fíjate Javier que con muchas cosas corregidas y es a las que se refería Carmen esta idea de Márquez de decir a todos les compro igual es precisamente por una de las quejas que se dio cuando la investigación de cereales y pastas finas en donde se mencionaba compras muy baratas y luego precios diferenciados los precios de por sí tendrían que ser diferenciados mencionaban hace un rato no toda la tierra tiene las mismas características etcétera tendrían que diferenciarse la forma la tranza no está en la forma en la que se compra a esta empresa sino la forma en la que se opera pues la parte como decían hace un rato si el ejidatario si el pequeño propietario de esa zona hubiera recibido ese precio final hombre pues que bueno pero recibió en algunos casos hasta 50 veces menos el valor y toda esta operación de esta empresa no hubiera sido posible sin un esquema de corrupción gubernamental y perdón el que Márquez salga ahora diciendo que todo es transparente que se compró el mismo precio pues lo único que tiene de transparente son las palabras que de repente usan el discurso si este caso se ha transparentado es precisamente por investigaciones periodísticas no por apertura del gobierno que yo leía en zona franca insiste en reservarlo hasta 2020 o algo así de absurdo bueno podría decir que hasta después del 18 para salvar intereses electorales que sin ninguna razón de nada estos contratos tendrían que ser públicos y algo que siempre se ha cuestionado es cómo se negocia con estas grandes empresas me refiero a Toyota me refiero a las armadoras o las grandes empresas que han venido cómo es que se está negociando con ellos porque finalmente vuelvo a la tesis de Ardondo se están invirtiendo recursos públicos y bajo un argumento de secrecía de que no lo queremos decir porque al rato Aguascalientes o Querétaro etcétera pueden copiarnos el sistema y entonces llevarse estas inversiones se trata de reservar a mí me parece que hoy más que nunca estamos ante un parteaguas en torno a la transparencia que ha pugnado bueno no pugnado ha declarado Márquez y si de verdad quiere hacer transparente esto oía las manifestaciones los posicionamientos que tenía por ejemplo Betty Manrique en el Congreso bueno pues tiene todos los exhortos para verdaderamente hacerlo y transparentar la ruta que creo que involucrará un cochinero terrible en primer lugar involucra al subsecretario de Atracción de Inversiones él recibe un documento este el que firma aparentemente y que firma él mismo él recibe precisamente el requerimiento de la empresa para instalarse qué características debe tener ese terreno cómo debe de estar comunicado o sea él es digamos en términos prácticos tiene la primicia entonces cómo pudo haber salido esa información directamente a estos empresarios a tantas personas digo porque no fueron dos pero el esquema es el mismo o sea este esquema por el cual alguien dispone de información privilegiada y casualmente es el que compra los terrenos a mí me parece que es el colmo este esquema lo hemos visto en el país y concretamente en el estado lo hemos visto en Guanajuato capital el acceso a Diego Rivera se compraron los terrenos y luego la empresa que compró los terrenos resultó que casualmente es beneficiaria con el contrato y luego resultó con que tenía otros terrenos y luego quiere urbanizar etcétera este es el esquema de siempre sin que haya un gobierno estatal que sea capaz de hacer algo bueno aquí estamos ante algo más grave la posibilidad que el gobierno estatal sea cómplice en el caso del Diego Rivera quizás fue víctima y nunca supo cómo responder ni ejercer su autoridad Juan Carlos Romero Gix que asignó esa obra pero acá me llama la atención bueno hay un personaje en todo esto que no aparece que difícilmente apareciera pero que yo voy a mencionar que es Rafael Barba Vargas Rafael Barba Vargas además de ser compadre de Miguel Márquez que eso no es sin duda ningún delito te puede ser aburrido pero es otra cosa es el financiador de la campaña de Márquez es quien opera abiertamente se reúne con grupos empresariales en el cuarto de guerra de Márquez se sabe que él es que todos los todos los apoyos económicos deben llegar por su conducto y los Rambler empresa de San Luis de la Paz bueno la empresa de México que opera en San Luis de la Paz fue aportadora de recursos de campaña hay una leyenda urbana a lo largo de estos cuatro años repetida contada nadie la dice en público pero todo el mundo la comenta nosotros que somos periodistas hablamos mucho con los funcionarios públicos los escuchamos comemos desayunamos cenamos con ellos te cuentan cosas y creo que es justo que eso se sepa el tema es que una de las condiciones que los Ramb plantea para apoyar la campaña de Márquez sin duda de manera generosa porque no se podría plantear una condición de esa magnitud es intervenir en la designación del secretario de turismo les interesaba particularmente porque su desarrollo es turístico en San Luis de la Paz el planteamiento es que piden que se quede Sergio Rodríguez Herrera así es y Márquez no acepta pero entonces acepta una sugerencia y la sugerencia es Fernando Olivera Rocha que venía de ser subsecretario de turismo y además directivo de Fonatur y que en esos dos trabajos había tratado ampliamente a Los Ramb que también tiene desarrollos en Jalisco y en la Riviera Maya turísticos en ejidos de la misma naturaleza Fernando Olivera es un hombre muy influyente lo vimos esta semana sentado a la derecha del gobernador en el festejo de la libertad de expresión su subsecretario con el cual llega que es Enrique Avilés es hoy el vocero de Márquez también tiene una actuación un papel preeminente también en el gobierno bueno es ese mismo grupo Los Ramb el que hoy está participando en la adquisición de los terrenos de Toyota a través de House son cercanos son muy cercanos Rafael Barba Vargas también otra leyenda que se conoce en los pasillos de gobierno Radio Pasillo como decía Miguel Márquez es quien interviene sugiere presiona habla al oído para que sea designado Franco Herrera Sánchez como subsecretario de Atracción e Inversiones en contra de la voluntad de Héctor López Santillana que se resiste por varias semanas más de un mes a designarlo en el cargo hasta que bueno pues lo ordenaba el gobernador no puede hacerlo y lo siente en el despacho de subsecretario donde sustituye a uno de esos hombres clave que es Claudio Brem quien incluso queda ahí mismo como director general para hacer la chamba porque Franco Herrera llegó sin conocer el tema hoy probablemente ya lo aprendió entonces Rafael Barba está en dos en dos frentes está en el frente es que nazi comprador de los terrenos a los ejidatarios y vendedor de los mismos al gobierno y está en el frente de Franco Herrera que es el que adquiere a través del gobierno del estado estas cosas no se pueden probar como dice Márquez probablemente no sean ilegales pero ahí están y van a marcar mucho lo que se piense y lo que se perciba de este gobierno en el futuro bueno y hay un antecedente clave el terreno del C4 del centro de seguridad ciudadana en Salamanca este Franco Herrera su hermano Alejandro Herrera director del sol de Irapuato también se vio involucrado en esa compra también con especulaciones ahí se habló de un este doble precio de 25 millones se fue a 48 millones ese terreno este que también Alejandro Herrera pues tiene una gran relación con con Rafael el gallo barba realmente este los antecedentes los nexos el involucramiento finalmente entre lo público y lo privado me refiero a los recursos este está presente y finalmente la sospecha pues bueno aunque el gobierno del estado comentaba con Carmen antes de entrar al aire este comunicado que envían ayer en la noche este dice con el motivo para aclarar y solventar cualquier duda aclaramos lo siguiente dos puntos no es cierto prácticamente ese es el boletín y esperense como si pudiéramos creerle porque digo este es inevitable para mí Carmen ha cubierto al gobernador yo he cubierto al gobernador le apuesta mucho a la calidad y al valor de su palabra este a ver yo no voy a estar con malos entendidos la cosa es así soy un hombre de palabra soy un hombre de palabra este el día precisamente que dio a conocer la cifra este la cantidad que se iba a pagar por metro cuadrado él no quería darla a conocer él no quería darla a conocer se negó tres veces antes de darla a conocer y eso porque le integraban una tarjeta Juan Aguilera este hoy director del TV4 en ese momento lo asistió para entregarle esa información y tuvo que decir bueno es lo que estamos pagando por metro cuadrado ya contentos porque porque en ese momento en el debate no era la especulación el debate era como le regalas a Toyota tantos hectáreas y como iba a pagar para justamente para que no pasara lo de cereales y pastas finas donde hubo la inconformidad pues él se cubrió diciendo son 148 pesos ahora que hay un tema importante que yo creo que no hay que perder de vista la operación no está concretada para empezar el polígono no está completo faltan 132 hectáreas que serán surgirán de una expropiación del gobierno federal perdón no si además hay otra acotación hay todavía 180 hectáreas que no se han comprado porque fueron de personas que se negaron a venderle a house aún con las amenazas incluso estuvimos platicando con algunos que dijeron que les habían cortado el agua se estuvieron presionando presionando para comprar ellos dijeron no vamos a vender entonces esas 180 hectáreas las está comprando de manera directa el gobierno del estado y esas si iban a 148 pesos al metro todavía como menciona no está más la expropiación bueno si el escándalo sube de tono si se acercan los vínculos al gobernador Marquez y a la posibilidad de un asunto de tráfico de influencias de uso privilegiado de información pública bueno pues corremos un riesgo corremos el riesgo de que Toyota decida frenar la inversión ¿no? ese sería delicado y peligroso ahora ¿quién lo puso en riesgo? me parecería lamentable que en algún lado del gobierno del estado están pensando en decir que los medios de comunicación la culpa de que Toyota no se venga cuando la culpa es de quienes pensaron o plantearon este esquema de especulación me vino a la mente el escándalo de los cachirules en 1988 la culpa fue de los medios por decir que teníamos cachirules en el equipo normalmente suele ser yo creo que a ver si es como para pensar incluso la propia Toyota el propio gobierno federal en lo que es que las empresas japonesas que cotizan en bolsa en Tokio y todo si son revisadas y recibir un donativo en especie que sea producto de una operación dudosa puede causar problemas y aparte la misma línea que siguen la cultura japonesa vaya es de certidumbre finalmente en lo que van a llegar ha habido empresas japonesas que han hecho tranzas no lo dudo como la LOKE de que los aquellos sobornos pero el gobierno ha intervenido y ha frenado eso y ha habido ejecutivos de empresas japonesas que han ido a la cárcel entonces aparte de la cultura también hay una vigilancia o mecanismos a lo que voy es la certidumbre con los que ellos requieren tener ese terreno para comenzar a operar y esa obligatoriedad que también se auto impone es la que podría poner en vamos en alfileres esta inversión finalmente no han tenido todavía una inversión importante en esa zona que hay bien dos vías esto que refiere Carmen de tener la certeza de que se compra el resto del polígono o de que se adquiere el resto del polígono que habrá que ver qué pasa con ello habrá que ver qué pasa con la inversión federal si la inversión federal se va a sumar aún en estas condiciones qué va a pasar con los actuales propietarios que se están comprando de manera directa si hay una reacción diferente en torno de esto y qué va a pasar con Toyota en medio del escándalo yo creo que el escenario sí puede ir cambiando radicalmente y bueno pues sin duda una pésima operación o una operación mucho muy dudosa no solo no es una operación de torpezas es una operación mucho muy cuestionable en términos de la honestidad de la honorabilidad con la que se hace de la transparencia del buen uso de los recursos públicos por supuesto de comprar barato o a precio correcto y no comprar caro porque es dinero público sí y otra vez de usar un mecanismo de una empresa de una empresa privada para comprar mucho muy barato cuando en todo caso si se pretendía y yo insisto en esto que mencionabas hace un momento si se pretendía comprar a 148 compren los 148 y beneficien entonces al propietario original pero no o sea lo que hace esto es beneficiar a un intermediario deliberadamente o sea esto no es y esta defensa que hace Márquez de que bueno si ellos llegan o Antonio Salvador García y arriesgan su dinero que tal que Toyota no se instala ah no pues pero si se instaló a ver un tema adicional me parece lo más inoportuno o a lo mejor es una coincidencia muy bien pensada por alguien no lo sé ya estamos en el terreno de la conspiración emerge este escándalo de corrupción justo a los pocos días de las elecciones en las que la gran derrotada es la corrupción o sea los gobernadores que pierden de uno u otro signo las alternancias que se dan es producto de gobiernos muy desacreditados por la corrupción si eso se planeó para decir bueno también el PAN es corrupto y también tienen gobernadores corruptos pues bueno no lo sé pero lo que sí sé es que resulta muy inoportuno para el Partido de Acción Nacional lo que está pasando en Guanajuato o sea que le suban un tema de corrupción a un gobernador panista viene de alguna manera a quitarles un poco el sabor del triunfo que traían el domingo y el lunes y el martes de la semana pasada ¿a qué me lleva esto? Márquez puede entrar en una zona de turbulencia donde el propio partido le reclame y le exija que lo aclare porque eso está dañando al partido porque los electores de siete entidades por lo menos confiaron en el PAN como una salida frente a crisis de descrédito por corrupción de los gobiernos y que él venga y diga bueno también en Guanajuato están pasando problemas independientemente de que aquí falte mucho para las elecciones no deja de ser una mancha en este momento frente a un PAN triunfalista que ya se veía peleando la presidencia de la república y siendo el postulante en la delantera entonces tiene connotaciones y tiene relación con lo que está pasando y esto va a acompañar a Márquez si no lo aclara bien si no toma responsabilidades que me llama la atención que ni siquiera haya salido a decir voy a investigar déjenme preguntarle al secretario de desarrollo económico voy a formar una comisión que es la salida más conveniente le presentaré al congreso el tema a la auditoría superior nada de esto ha dicho ha salido a negarlo todo personalmente esto lo va a acompañar a lo largo de los próximos años yo creo que aquí ya la candidatura precandidatura o que se llame no va a haber mucho para donde hacerse ya ni siquiera como duda pero además el activo que era Márquez para su partido que podía el estado con mayor votación panista etcétera también lo puede afectar también puede afectar a sus delfines mucho para el gobierno estatal e incluso puede afectar a los que no lo son como Fernando Torres Graciano se está planteando el escenario todavía falta mucho y sería adelantarse mucho de que el PRI no existe en Guanajuato y el PAN tiene un escándalo de corrupción para una independiente Sí, por supuesto yo creo que aunque coincido contigo que es muy precipitado es un escenario apenas muy reciente o sea, electoral a manera como de un intermedio del intermedio pero va a tener una repercusión directa en lo que pase porque pues sí Márquez está en el proceso de decidir o no ir a una precandidatura a la presidencia de la república el PAN en el estado está organizándose hacia dónde o por dónde va en la búsqueda también de la candidatura alineándose los actores principales del PAN en torno a los precandidatos federales el PRI bueno ni con esto despertará me queda claro y entonces habilita pues genera pues una mayor especulación en el ámbito político yo creo que aquí la pasividad de la oposición está jugando un papel fundamental el tema ya lo tenía Rigoberto Paredes Villagómez él fue incluso alguno de los más bien de los primeros que dio declaraciones al decir sí yo sé porque los campesinos me han dicho que se lo están pagando que hay una empresa y el hecho de salir a la defensa prácticamente en esa misma declaración con el gobernador habla ya de un desparpajo total complicidad una complicidad de lo que alcancé a ver poco antes que entrábamos al aire insisto el posicionamiento más claro por lo menos lo genera Beti Javier se refiere a lo que pasó la primera vez cuando salió el desplegado en el correo y desde hace mucho tiempo que Rigoberto reclamó y luego rápidamente convalido hace más de un mes y medio Rigoberto tenía el tema desde antes del desplegado él tenía el tema y no dijo una sola palabra cuando sale el desplegado y se vuelve importante preguntarle bajo el conocimiento que tiene se supone de las tierras de uso agrícola en el estado es cuando menciona él sin que se le pregunte él lo menciona se pagaron hasta 30 pesos por metro cuadrado es la queja que tiene pero yo confío en el gobernador yo sé que tiene buena voluntad y en los 148 pesos de manera pareja habla de su de su postura igualitaria de no darle ventajas a nadie se volvió un vocero del estado cuando él ya tenía conocimiento de las quejas y denuncias que había sobre la compra pues prácticamente coaccionada empujada presionada bajo amenazas a algunos ejidatarios entonces esa parte yo creo que se vuelve una fotografía de un prismo que como dices bien Ramón ni siquiera va a despertar con esto ni este balón que le ponen yo creo que será importante ver insisto a estos coprotagonistas a los que se refería Carmen que son el resto de los propietarios el gobierno el gobierno federal en las tierras que faltan y la propia Toyota o sea que pasa en torno de ellos y bueno la parte principal que es la serie de investigaciones periodísticas que se han estado generando en torno de ello porque me queda claro que esto no es hasta aquí la nota creo que va a seguir dando para más entonces habrá que ver como evoluciona en las próximas días o semanas totalmente Carmen para cerrar pues pues si hay que esperar la reacción de los partidos no han salido a dar ningún tipo de reacción como dice Javier Rigoberto para tener la información yo creo que hubiera sido pertinente incluso muy conveniente políticamente para el PRI de una vez soltar o pedir la investigación ya con la información que Rigoberto tenía no se hizo hasta ahorita pues tampoco han hecho un gran exhorto vamos a ver qué pasa con el gobernador ojalá que pues salga a dar al menos una explicación más coherente no como este comunicado donde dicen pues se forma una comisión y estamos haciendo todo con seriedad y transparencia ajá pero cómo con seriedad y transparencia cómo sustentas que está siendo serio cómo sustentas que está siendo transparente cuando no te has comprometido a hacer una investigación cuando dices no pues que yo no sabía o Franco Herrera que se lee en esta investigación que dice que él no sabía de la existencia de esta empresa cuando él tuvo que haber firmado pues cómo no iba a saber Animal Político Revela que es amigo en Facebook de Picho García Enríquez o sea que seguramente como no iba a ser digo me gustaría más comentar pues la pieza que vamos a entregar el día lunes pues no es también una muestra clara de la operatividad que tuvo esta empresa y pues prácticamente muestra de esa opacidad pues prácticamente hacemos uso de lo que obra en el registro público que sigue siendo una pequeñez este a comparación de la operación y de la cantidad de hectáreas en las que estuvo interviniendo House en SGB muy bien bueno pues gracias el tema si seguirá abierto es una cuestión en proceso la llegada de Toyota la instalación la liberación del terreno la obra pública que se le va a hacer para darle acceso porque también hay que hacer puentes y una serie de cosas más millones de pesos estaremos atentos a este punto de quiebre en lo que es la administración de Miguel Márquez Márquez porque más medios de comunicación que normalmente no se referían críticamente a él ahora también le están pidiendo bueno pues que falta opacidad nada más decir que falta transparencia nada más decir que la transparencia se demuestra en lado exactamente como el movimiento exactamente no hay por qué estar declarando soy transparente sino simplemente serlo y levantar el veto sobre estas operaciones bueno gracias no se pierda esta publicación que era el lunes en Zona Franca